¡Arrancamos dos horas de pura risa y diversión! Junto al elenco más pompeado de Puerto Rico ¡Raymond Arrieta! ¡Jorge Castro! ¡Joalis Filippetti! ¡Norguil Fragoso! ¡Rosco Jaime! ¡Sara Jarque! ¡René Monclova! ¡Miguel Morales! ¡Mónica Pastrana! ¡Lismarí Quintana! ¡Yayay! ¡Porque Puerto Rico quiere reír! ¡Comienza Raymond y sus amigos! ¡Gracias! ¡Las ocho en punto arrancamos! ¡Raymond y sus amigos! ¡Qué rico! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Hoy la vamos a pasar espectacular! Así que a disfrutar, se ha dicho Ya el próximo domingo Halloween, ¿verdad? El 31 ya Halloween Y ustedes saben que antes Cuando uno estaba en la casa Por lo menos digo para mis tiempos Uno se disfrazaba de lo que encontrara en la casa No había que estar buscando estos disfraces espectaculares Tú cogías ropa de tu mamá De tus hermanos Una sábana Ya eras una momia con papel inodoro Como fuera Tú resolvías Pero yo les tengo el disfraz de este año Y es tan accesible Y lo tenemos todos Y te voy a dar diferentes alternativas Que puedes hacer para este Halloween Y es muy sencillo El disfraz es este Ya ustedes verán ¿Cuántos disfraces salen de aquí? Con tu mascarilla Podrás disfrazarte como un ninja ¿Vieron? Como una enfermera O un doctor Como un temible pirata Podrás caracterizar un personaje histórico Como Personaje histórico Abraham Lincoln El zorro El zorro Como Robin El niño maravilla Podrás ser Un arriesgado paracaidista Te convertirás en una atrevida Mujer topless en una playa Y para terminar Nuestro Jorge Rivera Nieves La comedia Intensa Acaba de comenzar Los collazos Los collazos ¿Qué pasa? No encuentro mi disfraz de tocineta ¿Pero cómo que no encuentras el disfraz de tocineta? ¿Pero qué sé yo? ¿Tú quieres que alguien se lo llevara el disfraz? Alguien se lo llevó ¿Qué va a ser? Me apuesto que alguien se lo llevó ¿Dónde puede estar? ¿Tú no lo pusiste aquí? No, es que estaba uno al lado del otro En el cuarto Estaba el huevo Y la tocineta No está Se fue No, no Oye, ven acá No lo dejaste en el carro Ya yo busqué en todas partes No está Yo voy a chequear el carro A ver si está entonces Vamos a ver si La mujer está ahí Verifica ¡Ay, ay, ay, ay! Halloween Tricotri Halloween Tricotri ¿Para dónde vamos? No, no ¿Para dónde vamos es mucha gente? Nosotros vamos para la fiesta de Halloween De la urbanización En el centro comunal Y solamente invitaron A los que están al día Con la cuota de mantenimiento Así que pues Caramba Mira, perdón De verdad, amiga Yo te lo iba a decir Lo que pasa es que no encuentro Mi disfraz de tocineta Y pues se me olvidó llamarte Y decirte Diablo, Shula Nosotros queríamos ir a esa fiesta ¿Ah, sí? ¿Y de qué vamos a ir disfrazados? De cachetero ¿Sabes qué, hermano? Ajá Me ofende, Kit Me ofende lo que acabas de decir Estoy bien sentido contigo ¿Es verdad, vecino? Sí Ya, pues dame la cerveza Ya te perdoné Ah, ya me perdoné Mira, este Mira, nosotros de verdad Queríamos ir a la fiesta Pero imagínate No tenemos para pagar la cuota Menos vamos a tener para esos boletos ¿Tú sabes? Dios mío, es mierda Son 20 pesos 10 y 10 Ese no es el punto Pero si hubiera una alma caritativa Que se apiadara Y nos pague el boleto Y nos invita No, 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 no No seas tan fuerte con mi amiga ¿Pero cómo es que no seas tan fuerte con mi amiga? Viste, tato ¡Cógete! No seas tan fuerte ¿No la paga pagar entonces? No Y te dejo que voy a buscar mi tocineta A ver si finalmente la encuentro ¿Por qué? ¡Nene! Mira que bien me queda mi disfraz de la cinesa Te botaste con mi disfraz ¡Qué lindo! Es que yo lo sabía Yo lo sabía Es que yo lo sabía Esto no se va a disfrazar No, fíjese Porque mi disfraz lo tiene usted Sí, mami, ese disfraz Es que tú dejaste aquí Me quedó de chocolate Es que yo no puedo creer esto De verdad, yo no puedo creer esto Ay, Dios mío Pero, pero, pero No puedo creer ¿Pero qué? Es que esto es tuyo Sí, fíjese Pues fíjate Yo no lo sabía Porque yo pensaba Que el nene me lo, me lo regaló Porque siempre que íbamos a tricortear ¿Verdad? Que nos disfrazábamos los dos Sí, 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 exacto Sí, claro Me imagino Pero es que usted no necesita disfraz Porque a usted yo le doy dos vueltas Con papel de baño Y es una momia Mira, este Por favor, este Es que, es que Como ella tiene, ella tiene buen sentido al humor ¿Entiende? Tiene buen sentido al humor Pues esos son chistecitos Bueno, pues si ella fuera disfrazada de momia Me imagino que sería de tutankamón Reforzando lo de camón No, no, no No, tranquila Si fuera de la parte de los egipcios Tú serías mi cleopatra bella Y ya me está Fíjate Si yo fuera un egipcio Yo sería un faraón No, Cheo Tú serías un camello Ah Lo dices por la joroba, ¿verdad? Por la jorobita Mira, vamos a hacer una cosa Tranquilo Aquí parece que hubo un error Una equivocación boba Pero espérate Es que si hablamos de disfraces así rapidito Si ponemos una cabra Al lado de tu mamá Es el chupacabra Pues fíjate que yo cogí este disfraz Porque yo pensé Que tú te ibas a disfrazar de vampira Porque lo que haces es chupar a mí No, no Es como chupar Esta mami Por favor ¿Cómo vas a decir eso? Fíjate Ahora que usted dice eso de disfraces Yo también me he podido disfrazar de Drácula Dráculito Ay, mira Ya está bueno Ya Pues mami, nada Te lo quitas Y se lo da Y ya está Y se lo devuelve Esto es un error ¿Qué? ¿Qué yo? ¿Y ponerme eso? Muchachos Hay que desinfectarlo Si yo me pongo eso Después que tu mamá se lo puso Lo menos que me va a dar escapo Mira, nena Aquí puedes comer todo ¿Sí? Ok Porque yo me baño todos los días No es como otras Que coger la excusa De que está apagado el calentador Y se la apunta Yo no me la apunto Dile a Agitato Yo no me la apunto Es que no le gusta el agua fría Eso es todo A ella no le gusta el agua fría Es que tu mamá A propósito Apaga el calentador Después que tú te bañas Pues bañate más temprano Yo siempre apago el calentador A la misma hora Cacho, esa agua fría Ahí me coge Me deja Cacho, impotente Dos semanas Cacho Estoy en el cubito Orinando en el cubito Pues te bañas con agua fría Todo el tiempo Porque eso te pasa Cada rato Ay Ay, ay, ay Mire, de verdad Doña Ramona Que si usted quería un disfraz Mire, se hubiese disfrazado De chichón Porque mire que usted Me hizo Ya está Ya Mami Dale el disfraz Dios mío, sí Dame el disol Dame el disol Lo que pasa, nena Es que tú no eres creativa Yo no soy creativa No eres creativa Yo necesito disfraz Es más, mira Yo acabo con estos tres cojines Oh, sí Póngase creativa A ver Sí, con estos tres cojines ¿Y qué haces? Me voy a vestir de meli Porque eso ha echado Pa' todos lados Ay, ay, ay Alora de la Ramona Que es original Mirna Pero no me dio gracia De verdad Mira, mira, mira De verdad Yo te voy a decir una cosa Hablando de cojines Tú no necesitas ningún cojín Porque tú pareces Que estás disfrazada De langosta Todo el tiempo Y tú de camaroncito Ay, Dios mío Mira, mira Aquí nada Vamos, vamos Vamos a hacer una cosa Mami Ya, vamos Vamos a cuadrar esto Tú le das el disfraz Si te lo puedes quitar Y ya Y resolvemos este asunto ¿O qué tú crees? Bueno, cuando lo desinfecten Pues me lo pongo ¿Ah? ¿Vale? ¿Vale? Pues tú te acuerdas ¿Tú te acuerdas Cuando yo te llevaba Así a tricortear A tricortear Que a ti te encantaba Tú no te perdías Un Halloween Ay, tan lindo Y yo le compró Esos disfrazitos En la farmacia Esos que vienen En la cajita plástica Que traen una careta Con una gomita Y unos boquitos Y un jocito En la boquita Sí, yo me cortaba La lengua Sacando por ahí Ay, y te compraba La canastita De calabaza Para que echara Los dulcecitos Y a mí le encantan Los chocolates Y los de mantequilla Los echaba Para un lado Mami, tú No, ni se Se curra Y ahora no me llevas Para ningún sitio Sabiendo lo que A mí me gusta Esto Y sabrá Dios Si ese es el último Este es el último Halloween Que yo paso Porque tú sabes Yo no sé Cuánto Halloween Me queda en mi vida Pero como yo me he sentido Últimamente Tú sabes Que puede ser Mi último Halloween Ay, ma, pero Mira, tú sabes ¿Tú sabes qué, Tato? ¿Sabes qué? Vete a tricortear Con la madre Que te parió Porque yo no voy A ir a ningún lado Te vas por ahí Chinguín, chinguín Con tu disfraz de huevo Y el de tocineta Y te vas Y ya Yo no voy a ningún lado Pero Mira, que no vaya Si total Con esa cara Nadie le va a dar Un dulce Ay, este Mira, de verdad, Tato Yo me voy Yo no voy a tricortear contigo Así que yo espero Que en el día de hoy Recojas muchos dulces Con tu disfraz de huevo Porque esta tocineta No te la vas a comer hoy Ay, mamá